De regreso en México, en Coahuila detienen a dueño de la mina El Pinavete, donde desde el pasado 3 de agosto quedaron atrapados 10 trabajadores. Cristian N. es acusado de explotación ilícita de la mina perteneciente a la nación, por lo que se le dictó prisión preventiva. La audiencia para definir su situación se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre. En tanto, la FGR continúa la búsqueda de otros dos imputados.